Cuando alguien dice playa, lo primero que se te viene a la mente es su arena amarilla o blanca, olas, luz del sol y quizás una cerveza o un coctel. Pero la realidad es que el concepto de playa abarca muchos tipos, formas y colores. Aquí hay 17 playas que de una u otra forma no son a las que estamos acostumbrados. Una de las diferencias más notables en muchas de las playas son los diferentes colores de la arena. La arena de las playas es el fruto de miles de años de olas chocando contra la costa. Y aunque lo más habitual es que sea de roca, también las hay de conchas, corales e incluso vidrio. Las playas verdes pueden deberse a su contenido en el mineral polivino, un remanente de las erupciones volcánicas. Las playas negras suelen proceder del color oscuro de la lava al secarse. Las playas de color rosa, como la de las bermudas, están coloreadas por los restos de coral. A continuación, 17 de las playas más extrañas del mundo. Playa del vidrio de California. Se formó poco después de que se depositara en ella la basura de los residentes locales. El oleaje las fue azotando poco a poco, como si tuvieran la tarea de embellecer el entorno. El vertido de basura se prohibió, pero los vidrios acabaron mezclándose con la arena hasta formar parte de la playa. Playa oculta de las Marietas. México. Se dice que esta playa se formó después de que el gobierno mexicano hiciera prácticas de tiro en estas deshabitadas islas durante la década de 1900. Playa en las Maldivas. Que parece el firmamento. Esta playa es famosa por la acumulación de un microscópico plantón bioluminoso. Cuando se agita, las pequeñas partículas demandan luz. Por lo que tanto el oleaje como los deportistas que practican el sur nocturno producen un mágico espectáculo. La playa de las Catedrales. Rivadeo, España. Rivadeo es un pequeño municipio español de 10.000 habitantes. Situado en la región nororiental de Galicia. Los abruptos acantilados han dado lugar a estas imponentes formaciones fruto de millones de años de erosión por las olas. La playa de arena rosa, Bahamas. Esta idílica playa está condimentada con los restos de coral que las olas arrancan del fondo marino y arrastran hasta ella. El resultado es una playa de arenas rosas. La playa de Majo, San Martín. La proximidad del aeropuerto a la playa hace que se tomen instantáneas como esta. A lo largo de la playa hay carteles advirtiendo del peligro de la mezcla de una turbina de avión con tomar el sol. Jokulsarlon, Islandia. Islandia es uno de esos países de los que cada vez estamos más enamorados. Y con razón. Cada parcela de este misterioso país te sorprende con un espectáculo natural. Como es el caso del contraste de sus playas de arena volcánica con el blanco del hielo. Playa Vick, Islandia. Otra playa de Islandia donde la actividad volcánica ha creado bonitos contrastes de playas de arena negra. La playa de los huevos de dragón, Nueva Zelanda. Las rocas de esta playa de la costa neozelandesa tienen esta forma debido al material sedimentario compactado de sus rocas. Y como siempre, sumado a la erosión de las olas. La playa de arena verde en Guayana Francesa. La playa de arena verde en Hawái. Ambas playas gozan de este color particular por su contenido en el mineral olivino. Producto del choque de la lava caliente con el frío del mar. La playa de la calzada del gigante, Irlanda. Esta gigantesca formación se originó hace 50 o 60 millones de años. Cuando el basalto de la lava emergía a la superficie y se enfriaba. Rompiéndose en extrañas y caprichosas columnas. La playa de arena negra en Hawái. Formada por el mismo material que la playa de la calzada del gigante, el basalto. Procede de la originaria actividad volcánica que dio lugar a las islas. La playa de arena roja, Terravida. En las islas Galápagos. Este color nos recuerda a la superficie marciana. Y es que su origen es similar, el óxido. En el caso de esta playa, procedente de los ricos depósitos en hierro que expulsan los volcanes. También se atribuye su color a los sedimentos formados por las partículas de coral fragmentado. Playa Shell, Bahía Tiburón. En Australia. Las aguas que rodean estas playas son tan salinas que los moluscos han proliferado debido a que no existe depredador natural que controle su población. O al menos, alguno que aguante esa concentración de sal en el agua. La playa está atestada por millones de conchas. La playa Preyfer de arena morada en California. El color morado de la playa, que emerge en forma de parches, procede de los depósitos de magnesio de las montañas de alrededor. Cueva en la playa de Algarve, Portugal. La piedra caliza se erosiona más rápido que otros minerales. Esta playa de la costa portuguesa cuenta con esta composición. El mar y la paciencia de la erosión han creado cuevas con bóvedas que parecen realizadas por arquitectos. Lyndon Howe, HD.